Bienvenidos a esta segunda entrega sobre aspectos de automatización industrial. Continuamos aquí con la introducción al mundo de los PLC. Y en esta lámina se observan cuatro modelos de cuatro de las marcas más conocidas y más representativas de fabricantes de PLC a nivel mundial. Empezando arriba a la izquierda con On-Rom. Este es un PLC de origen japonés. Se utiliza a nivel mundial. No está tal vez entre los primeros cuatro o cinco a nivel de ventas. Pero es un PLC, es un equipo de muy buenas prestaciones y muy buenas características. Y aquí algunos de sus modelos más representativos. Luego a la derecha está Schneider Electric, uno de los monstruos fabricantes de PLC a nivel mundial. Hace más de 20 años la empresa fabricante de PLC se llamaba Telemecanique. De hecho todavía se llama hoy de origen francés. Pero el grupo Schneider Electric la adquirió, así como también otras empresas. Por ejemplo la empresa Modicon, también muy fuerte en fabricación de PLC. Como se vio en la presentación anterior. Los líderes, los pioneros a nivel de que fueron los primeros que sacaron el primer PLC a final de la década de los 60, el siglo pasado. Schneider Electric tiene una gama muy importante de PLC que se adaptan a una cantidad de industrias. Inclusive en industrias donde existen ambientes con riesgo de explosión. Luego se verán los equipos más importantes de la serie Schneider Electric. Abajo de Schneider está Rockwell con su PLC o su familia de PLC Allen Bradley. Es una de las versiones de PLC más vendidas a nivel mundial. Sobre todo en el continente americano y algunos países europeos. Un PLC de muy buenas características, muy buenas prestaciones. Altísima calidad y con una variedad de componentes y accesorios. Para prácticamente cualquier aplicación industrial donde se necesite usar el PLC. Y por último abajo a la izquierda Siemens, el absoluto monstruo a nivel mundial fabricante de PLC. Número uno en ventas en el mundo con una gama impresionante y de súper alta tecnología de productos. La ventaja de Siemens además es que no solamente fabrica los PLC, sino que fabrica una cantidad de otros dispositivos que las otras empresas pues no lo hacen. Por ejemplo, en el caso de Siemens, fabrica hornos, fabrica reactores, fabrica subestaciones eléctricas, toda la parte de comunicaciones, fabrica todo tipo de motores, instrumentación industrial. Y aparte de eso, otros dispositivos que poco tienen que ver con PLC, como por ejemplo en medicina, aparatos de tomografía, resonancia magnética nuclear, rayos X, aparatos y dispositivos para la industria espacial, etc. Etcétera, etc. Estos son cuatro o tal vez los cuatro PLCs o cuatro marcas de PLC más representativas en el mundo. Hay muchísimas más, hay más de 100 marcas. Hay empresas muy conocidas como por ejemplo Honeywell, como General Electric, como Allen Bradley, como ABB. Que aunque no son especialistas en la producción de PLC, tienen sus propios PLC y fabrican sus propios PLC. En el caso de Schneider Electric, estos son los modelos comerciales más importantes. El Celio, que es un controlador lógico. Tal vez no llegue a ser un PLC debido a que no cumple con ciertos requisitos. El Tuido, el Premium, el M340, el MC80 y el tope de la gama, el Quantum, que realmente está fabricado por la empresa Modicon. Que como se dijo anteriormente, fue adquirida por Schneider Electric. Luego en Allen Bradley están los equipos, digamos antiguos como MicroLogic, PLC5 y SLC500. Y los nuevos equipos, los modernos, el Compact Logix y el Control Logix. Y por último en Siemens, el Logo, que es la competencia directa del Celio de Schneider Electric. Como se dijo anteriormente, no es un PLC, sino un relé lógico programable. El S7200, los clásicos S7300 y S4400, que aunque tienen más de 20 años en el mercado, no han sido descontinuados. Más bien han sido ampliados y perfeccionados. Y la serie nueva S7500 y S200 MP. Bien, tal como en un computador, el PLC está formado por cuatro partes fundamentales. Primero, el CPU o los CPU. Los PLC de altas prestaciones pueden llegar a tener varios CPU. Por ejemplo, uno para las comunicaciones, uno para la adquisición de datos y uno para la programación. Las entradas y salidas, y de ahí está una de las principales diferencias con respecto a los computadores. En un computador, el número de entradas y salidas está muy limitado. Un ratón, un par de puertos de comunicación, teclado, pantalla. En cambio, en un PLC, el número de entradas y salidas y el tipo puede crecer hasta el orden de varias decenas de miles. La memoria, aquí ocurre lo contrario. El computador es una máquina muy rica y que exige mucha memoria. Se habla de gigabytes e inclusive de terabytes cuando hablamos de los discos duros o los discos de estado sólido. En cambio, en el PLC, una memoria de un megabyte o unos cuantos megabytes es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Y luego, la parte de comunicaciones. Y aquí, de nuevo, una diferencia importante. En el PLC existen innumerables redes industriales que se adaptan a la mayoría de las marcas de PLC. Por ejemplo, Profinet, Ethernet, Industrial, ControlNet, DeviceNet, Modbus, Modbus Plus, ProtocoloHard, CanOfen, IoT. Para nombrar solamente algunas de las más utilizadas en muchos de los PLC, inclusive los mencionados en la lámina anterior. Y ya pasando a una arquitectura más detallada, en este caso del CPU. Se puede observar que el CPU de un PLC consta de microprocesadores o microcontroladores en el caso de los CPUs de mediano y pequeño tamaño. Existe la posibilidad de multiprocesamiento, es decir, varios microcontroladores encargados cada uno de una tarea específica, como se nombró anteriormente. Por ejemplo, el programa o lógica, la adquisición de datos, IO, Input, Output y por otro lado las comunicaciones. Y por último, existen los modelos modulares y compactos. Los modulares son PLC que se van ampliando a través de tarjetas o módulos. Los compactos vienen por lo general integradas varias funciones en un solo encapsulado. Por ejemplo, fuente de alimentación, CPU y algunos módulos o entradas y salidas, bien sea digitales o bien sea de tipo analógico. El primer punto a considerar cuando se va a armar un PLC en cuanto a su arquitectura son los chasis, bastidores, bases o racks. Y aquí también hay una variedad muy grande. En el PLC clásico, el bastidor consiste de una chapa metálica, puede ser de acero o de aluminio, con una serie de ranuras o conectores, también llamados slots, en los que calzan las diferentes tarjetas, como CPUs, unidades de entrada y salida, unidades de comunicaciones o unidades especiales. Aquí en la parte inferior derecha, una foto de un chasis típico de un PLC Siemens S7-400, que tiene capacidad para 18 tarjetas máximo, es decir, 18 slots. Esta es otra manera de ordenar las tarjetas en chasis de diferente tamaño, que se adaptan a las diferentes necesidades. En este caso, chasis de la marca Schneider Electric para PLC modelos premium y micro de 6, 8 y 12 slots, respectivamente. En los PLC pequeños, como por ejemplo el Logo o el Celio, o el S7-200 de Siemens, la integración o unión de las tarjetas entre sí no requiere, por lo general, de chasis, sino que se hace a través de conectores que se encuentran situados lateralmente en los distintos módulos. De esa forma, se logra una arquitectura compacta, compuesta de varios elementos, entre los que destacan fuente de alimentación, CPU y algunos módulos de entrada y salida. Para los PLC de gran capacidad o gran tamaño, existen los llamados racks remotos o racks de expansión. En el rack local, que es donde suele estar el CPU, muchas veces no hay cabida para la cantidad de tarjetas de entrada y salida que son necesarias. Para ampliar esa arquitectura local, se pueden utilizar perfectamente racks remotos, una cantidad determinada, unidos por algún sistema de comunicación o de red local. Un ejemplo de una comunicación entre varios racks o chasis es este, donde el cable que parte aquí de la derecha y después aquí de la izquierda, une los distintos racks. Este es un ejemplo de un PLC TSX Premium de la serie Schneider Electric. Y aquí en esta foto se observa un PLC de la serie C7500 de Siemens y cómo una tarjeta es ensamblada, es calzada dentro del rack. Se observa que la tarjeta tiene una pestaña en la parte superior que calza en este perfil superior del rack. Y luego tiene aquí identificado con el número 1 un conector tipo puente dentro del cual calzan las tarjetas que se colocan aquí al lado. De esa manera se pueden ensamblar en este mismo chasis una cantidad importante de tarjetas de diverso tipo a través de los conectores seriales que están identificados aquí con el número 1. En este otro chasis de un PLC Schneider se observa también los conectores que vienen ya integrados dentro del chasis en donde van a calzar las correspondientes tarjetas. Si se sigue un determinado orden en el ensamblaje de la arquitectura de un PLC, después del chasis lo primero que habría que considerar es la fuente de alimentación. El equipo que suministra potencia al CPU y a las tarjetas que irían por ejemplo en el chasis. Existen muchos modelos de fuentes de alimentación, por ejemplo fuentes de alimentación externas independientes como en este caso de un PLC o relé lógico programable logo de Siemens. La fuente es esta que está aquí a la derecha y puede conectarse externamente a tensiones desde 12 voltios hasta el orden de 230 voltios AC según el equipo al cual van a alimentar. Aquí un ejemplo en un PLC TSX Premium o TSX Micro de Telemecanic donde la fuente viene ya integrada con otros aspectos, con otras tarjetas del PLC en una sola pieza. Y aquí un equipo Allen Bradley donde la fuente está aquí del lado izquierdo, luego aquí a la derecha está el CPU y luego viene una serie de tarjetas de entrada y salida. Y a través del bus posterior o chasis la fuente es capaz de alimentar toda la electrónica interna de los dispositivos a los cuales está conectada. Existen muchos tipos de fuentes de alimentación, se pueden clasificar según el voltaje de alimentación en fuentes de corriente alterna o de corriente continua, esos son los voltajes más comúnmente utilizados, corriente alterna por lo general 115 o 230 voltios, corriente continua 24 voltios es lo más estándar. Según la corriente que suministran, por lo general desde 2 amperios hasta más de 15 amperios depende del modelo de la fuente. Hay fuentes que suministran 40 y 70 amperios, es decir fuentes de gran capacidad. Y los voltajes que suministran internamente por lo general son 5 voltios para la electrónica de las tarjetas, 12 voltios para parte de la electrónica y muchas de las salidas de relé y 24 voltios para alimentación general externa de las tarjetas de entrada y salida. Un voltaje que es también estándar en la mayoría de los instrumentos utilizados en instrumentación industrial. Existen aplicaciones donde es preciso tener una gran confiabilidad y para ello algunos fabricantes dentro de algunos modelos de PLC dan la opción de colocar fuentes redundantes. De manera que si una de las fuentes falla, la otra automáticamente toma el control de la alimentación del chasis correspondiente. Y aquí se muestra una hoja de datos de una fuente típica. Un fabricante que ofrece 4 fuentes de alimentación. En la columna superior se ven las corrientes 4 amperios, 10 amperios, 10 amperios redundante y 20 amperios. Y luego las características, valor nominal de la tensión de entrada, frecuencia, margen de la frecuencia, tiempos de superación de corte, etc. Para cada una de las fuentes por supuesto existe una hoja de datos detallada que ayuda al usuario a escoger debidamente la fuente más adecuada según su necesidad. Ejemplos de fuentes para PLC de alta gama. Tenemos aquí a la izquierda fuente para el PLC modelo S7400 de Siemens. Uno de los PLC más poderosos y más grandes y más versátiles que hay a nivel mundial. Se observan dos tipos de fuente, inclusive con baterías de respaldo. De manera de que si hay un corte de alimentación los datos queden al menos temporalmente respaldados. Y aquí a la derecha una fuente para un PLC Quantum de Schneider Electric con una vista detallada del conector. En donde se tiene la posibilidad de colocar en esta pequeña regleta la alimentación externa. En este caso es de 24 voltios DC. Un condensador de filtro y un relé de falla en caso de que la fuente tenga algún problema. Y este es un esquema de la cara frontal de una fuente de un PLC Siemens S7300. Un modelo del PLC usado de una manera realmente frecuente a nivel mundial. Esta fuente tiene primero que nada aquí en la parte superior una serie de LEDs que indican que la tensión es correcta. O indican por el contrario que hay una falla en la alimentación. Un selector para escoger entre 230 y 120 voltios. Un interruptor para encender o apagar la fuente. Aquí abajo a la izquierda la regleta para la conexión de la línea de 110 o 230 voltios. Línea neutro y protección de tierra. El tornillo de alivio de tracción del cable. Y aquí a la derecha tres pares de bornas en las cuales se obtiene 24 voltios DC. Línea positivo y M de tierra para alimentar equipos que van conectados a la derecha de la fuente en el chasis. Como por ejemplo módulos de comunicación, módulos de entrada, el mismo CPU, módulos de salida, etc. Bien, con eso quedamos todavía dentro de la parte de hardware en la introducción del PLC. Y en la próxima entrega empezaremos a discutir con detalle otro componente vital dentro del PLC como tal que es el módulo del CPU. Hasta ahora se ha visto el chasis, es decir el rack o la base, bastidor donde van colocadas las tarjetas por lo general. Y el primer componente, la fuente de alimentación. La próxima entrega se hablará por lo tanto del CPU. Si les ha gustado esta entrega denle like y los espero para las próximas entregas de este fascinante tema sobre automatización industrial.